2017 será recordado como el año bisagra en la historia de Colombia. Dicen los expertos que es probablemente el año más importante de los últimos dos. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes fueron los protagonistas? En charlas con Charlie, 10 hechos y personajes que marcaron 2017. ¿Muy trompista la corbata? ¡Ah, wow! Empezamos. En abril pasado, el expresidente Andrés Pastrana compartió a través de Twitter una reunión de altísimo nivel que había tenido. Gracias a POTUS, Real Donald Trump, por la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región. Lamentablemente, según confirmaron cinco meseros, 40 cámaras de seguridad y un gato que iba pasando, la reunión fue en realidad un saludo en el pasillo. Estas personas están enfermas. Estas personas están enfermas. Nunca pasó. Nunca pasó. Es una mentira. En una declaración calificada como audaz por sus escasísimos seguidores y delirante por el resto de la ciudad, Enrique Peñalosa dijo hace unas semanas lo siguiente. Yo le invito a que un día se instale frente a una troncal de Transmilenio, a ver buses pasar. La mayoría de los buses, primero, no van con sobrecopo. ¿Y usted ve la gente? ¿Cómo es que van? El propio alcalde había estado días antes en una estación de Transmilenio y pudo comprobar científicamente su teoría. Para analizar este tema nos acompaña en estudio James Lesmes, consultor encargado en transporte y experto internacional. James, ¿cabía el alcalde en ese Transmilenio? Bueno, sin duda, en esa área de recorrido sentido norte-sur no alcanza para un centímetro cúbico adicional de individuo corpóreo. En conclusión, en ese Transmilenio no caben todos. Todos y todas, James. Todos y todas. Gracias por venir a Charlas con Charly. El Papa Francisco trajo un mensaje de unidad que caló entre todos los colombianos durante las 96 horas, 17 minutos y 3 segundos que duró su visita. Teólogos consultados por este programa nos aseguraron que el uribismo no acogió el mensaje de reconciliación debido a este desafortunado episodio. Nos confirman a esta hora que el expresidente Uribe sigue esperando en la calle 26 a que su santidad vuelva a pasar. Seguro no me vio, afirmó el expresidente. Después de varios intentos por quedar eliminada, la selección colombiana no tuvo opción distinta que clasificar al Mundial. En lo que expertos consideraron el único éxito diplomático del gobierno Santos en América Latina, Falcao suscribió el denominado Pacto de Lima con Paolo Guerrero. Para comentar la polémica suscitada por el denominado Pacto de Lima, nos acompaña hoy en estudio Cerealín, excelebridad y analista deportivo. Cerealín, bienvenida de nuevo a Charlas con Charly. Cerealín, ¿fue el Pacto de Lima un acuerdo para perjudicar al pueblo chileno? No sé, el partido es injusto y no sé, el fumo, el pacado, el pacado importante, no sé. Cerealín, ¿notó un tufillo nacionalista, patriotero? Francamente, de mal perdedor en el tono que estás usando. Sí. Noviembre pasado, Humberto de la Calle ganó la consulta liberal y se convirtió en el candidato de ese partido para las elecciones presidenciales del próximo año. 362.229 votos ha obtenido el doctor Humberto de la Calle Lombana. La consulta costó unos 40 mil millones de pesos y votaron menos de 800 mil personas. La democracia del Partido Liberal nos costó 54 mil pesos por voto. Ahora el Partido Liberal estudia la posibilidad de hacer otra importante consulta abierta. Humberto de la Calle, ¿con gafas o sin gafas? El periódico El Tiempo escogió a Néstor Humberto Martínez como el personaje del año. Cualquiera que repase su hoja de vida tendrá que llegar a la conclusión de que Néstor Humberto Martínez es un hombre con vocación de servicio público, pero ante todo un político. Nos acompaña desde el norte de Bogotá, la fuente principal que usó el tiempo para este perfil. Adelante, por favor. Mira, le explicaba yo a los muchachos del tiempo que conozco a Néstor Humberto desde que éramos pipiolos. Un joven de buena familia, decente, trabajador, pero además con una vocación de servicio impresionante. Recuerdo perfectamente un día que salíamos del club y paró y saludó a una gente y como que les dijo hola, ¿cómo están? Y una cosa como tan sencilla realmente. Te agradezco mucho por habernos acompañado en charlas con Charly. Te agradezco Charly, salud. La representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, es la mayor exponente de la desinformación en Colombia. Este año desafió la realidad en varias oportunidades. Veamos uno de los 75 ejemplos que encontró nuestra unidad investigativa. Pero la concentración de la tierra, o sea, eso no está en muy pocas manos. Está en manos de los territorios colectivos de comunidades negras y en manos de los resguardos indígenas. No. Pero, ¿cuál es la fuente de la afirmación que hace la representante Cabal? Abra su Google ya y diga, territorios colectivos de comunidades negras, ¿cuántas hectáreas tiene? Google. Esa es la fuente de información de la representante Cabal. Acá hay otros ejemplos de rigurosa información que pueden encontrar en el motor de búsqueda. La tierra es plana. Los fantasmas sí existen. Y yo vi un ovni. En 2017 el Congreso solamente aprobó 9 de los 19 proyectos de ley que implementaban los Acuerdos de Paz de La Habana. Y en el último día de sesiones vimos a los congresistas especialmente afanados. Coro en pleno, fotos históricas y este hermoso mensaje de Navidad. Te deseamos que tu pedido llegue al cielo. Porque al Congreso no va a llegar nada. El año también termina con la noticia de que Sergio Fajardo lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo año. Fajardo, líder de la coalición del Ni Ni, no es un hombre ni de derecha ni de izquierda. No es ni de movimiento ni de partido. Sus propuestas siempre rompen el molde. Le voy a decir cómo es la mejor forma de luchar contra la corrupción. La fórmula es que los corruptos no lleguen al poder. Salimos a la calle a preguntarle a un ciudadano cualquiera, ¿qué piensa usted de Sergio Fajardo? A mí lo que no me gusta de ese man es que como que no se la juega con la suya, ¿sí me entiende? O sea, ¿ese man está a favor de Uber o de los taxis? Ese man se dio duro cuando se cayó de esa cicla. ¿Ese man ya está todo bien o que va ahí como medio... Como que esto como que me gusta, pero esto también no con la suya, hermano. Con la suya, juéguesela, juéguesela. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo lo siguiente sobre el asesinato de líderes sociales en 2017. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. De acuerdo con ACNUR, más de 80 líderes sociales han sido asesinados en 2017. Somos Defensores habla de aproximadamente 90. La situación de los líderes sociales es tan complicada que ahora algunos tienen que usar máscaras para denunciar públicamente las amenazas que enfrentan. 25 líderes sociales amenazados de muertos decidieron venir desde el Urabán, Chequeña y el Bajo Trato, en el Chocó, hasta Bogotá, para denunciar que detrás de las amenazas de desplazamiento y asesinatos están algunos empresarios que ocuparon sus tierras con la ayuda de los nuevos paramilitares. Señor ministro, ¿y esas declaraciones tan lamentables se las inventa usted o se las dan sus asesores? Por defecto en unos casos, por mérito propio en otros, por coincidencia en otros. Gracias, señor ministro. Ha sido un gusto tenerlo en Charlas con Charly. Gracias, señor ministro. Ha sido un saludo. Ha sido un saludo. Ha sido un saludo. Ha sido un saludo. Ha sido un saludo.